Creo que la interacción de John y Yoko se veía bien, bien pura, como que se veía bien vulnerable. Esa es como que la palabra que me viene a la mente es súper, súper vulnerable. Se nota que John era bastante vulnerable con Yoko, lo siento así, como que hay personas que no pueden ser fuertes con ellas, pero hay personas que uno es, no débil, porque ser vulnerable no es ser débil, pero débil en el sentido de que no voy a tener un escudo hacia ti. Creo que así debió haber sido como que un día entre ellos. Y también es dándole un toque, yo creo que bonito, a Yoko. Yo creo que por mucho tiempo Yoko también ha sido un nombre como muy controversial para todos los fans de los Beatles y de todo esto, pero de que había amor y se sentía la pureza, lo había. Es como que la gente puede decir lo que sea, pero mira el brother cómo estabas al final del día, después de que uno sea feliz, eso es lo que importa. ¿Por qué Yoko? Mira, yo, mis papás siempre fueron súper fans de los Beatles y como que siempre he estado bien pendiente a la historia de los Beatles y de todo lo que tiene que ver en su entorno. Y yo soy bien de coger una pequeña idea y tratar de como que exagerarla. Como estaba recientemente como que volviendo a ver el documental de los Beatles en Disney Plus. Son cuatro partes y es como si tuviesen cámaras ellos 24-7 mientras están haciendo este último disco. Y ahí es que están pasando todos estos problemas entre ellos que por mucho tiempo la gente quizás se los estaba culpando a Yoko, pero en realidad Yoko era un problema de los 100 problemas que tenían ellos. Siempre veías a Yoko al ladito de John Lennon, como que siempre, siempre. Ver las fotos clásicas y siempre estar al lado de él. Y habían discusiones y estaba al lado de él. Y él salía a hacer prensa, estaba al lado de él. Y él estaba componiendo una canción y estaba al lado de él. Y como que eso sí, eso me, me, cuando ves el documental, ya yo había visto mucho pues el documental de Yoko y Lennon y todo eso. Pero cuando ves el documental que es como que esto no es faking, esto es como que las cámaras encima de ellos 24-7. Ahí es que digo como que, espérate, esto está bien bonito. Es como que estas personas están siempre, o sea, murieron, murió así, ¿entiendes? Entonces, día 3 sí, mi abuelo, mi abuelo de Ayolesh, mi abuelo es como famoso ya en mis canciones, porque yo también hago en Reina Pepeada, hago referencia de si tus besos están más buenos que los jugos que hacer, mi abuelo. Y eso hablando de mis abuelos de parte de padre, que mi abuelo Yayo hace unos jugos naturales bien, bien, bien bonitos. Por entonces, yo tengo pues obviamente dos abuelos. Dos y dos, ¿verdad? Pero entonces, de parte de madre, ambos abuelos murieron. Y pues murieron juntos. Y no juntos a la misma vez, sino que estaban juntos hasta el final de sus días. Y de parte de mi papá todavía están vivos. Y están juntos de toda, toda, toda la vida. Y es bien loco como nosotros los jóvenes vemos como es el amor hoy en día, que todo es como que bien rápido y hay un problema y esto se acabó. Y yo creo que era bien bonito como que los tiempos de antes era como que yo te llamo, tú me llamas y vamos a solucionar los problemas de nosotros hasta que se acabe esto. Que ahora nosotros lo vemos y lo vemos tan injusto como que porque tienes que tolerar. Pero era normal, era cultura, tú sabes, de nuestros abuelos estar juntos. Y creo que eso es como que el mensaje de, 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 de la canción. Creo que es inspirada más que por Yoko. Yoko es como un escudo. Yo creo que la canción es súper inspirada por, por el amor de mis abuelitos. Sinceramente que, que han estado, eh, pues toda, toda su vida, eh, juntos. Y, y es como que el ultimate goal, yo creo que, que tú logres quererla tanto a alguien que te quieras poner viejo con esa persona. Y, y, y por ahí es como que, no sé si pudiste ver el video, pero el video entonces es como una mezcla de, 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 de ambos. Que es como ponernos, ponernos viejitos. Pero también un rockstar, medio Yoko y, 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 y Lennonso. Eh, eh, va a estar bien, bien interesante. Quiero ver cómo la gente reacciona, pues, a este tema. Que es ese Álvaro. Como quien dice, es triste, pero también es una canción bonita. Pero por alguna razón te llega, el corazón es como que se siente como triste, pero realmente también es una canción bonita. Porque le están diciendo que, no te quiero perder nunca. Ey, que la que hay gente de All City Canvas, este es Álvarito Díaz. Y quiero invitarlos a todos, que escuchen mi nueva canción, Yoko. Chequen el video y, por favor, dejan saber a Evie y me dejan saber a mí qué piensan de todo esto. Espero que les guste.